Uy, yeah, one love boy, yeah, one world, one world, yeah, my nigga, boom, boom. Ey, mañana avísame si acaso te demoras, que tú estarás esperándote a la misma hora. En el colegio donde pueda hablar tan sola, que quiero hacerte mía, voy a besotearte toda. Mañana dime tú si alguien te incomoda. Mañana dime tú si alguien te incomoda. Yo mataría por ti. Por eso mira, yo moriría por ti. A cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras, que tú estarás esperándote a la misma hora. En el colegio donde pueda hablar tan sola, que quiero hacerte mía, voy a besotearte toda. Mañana dime tú si alguien te incomoda. Mañana dime tú si alguien te incomoda. Yo mataría por ti. Yo moriría por ti a cualquier hora. Ey, stop. Digo, me quiero pasar. A mí no me importa, que me se la fue de esto. Digo, me quiero pasar. Te voy a llevar por lugar. Si tú pares no quieras, yo me voy a cansar contigo. Mi mío me voy a cansar. Si tú no quieras, yo me voy a cansar contigo. Mañana avísame si acaso te demoras. No, no, no. No estarás esperándote a la misma hora. No, no, no. En el colegio donde pueda hablar tan sola, que quiero hacerte mía, voy a besotearte toda. Mañana dime tú si alguien te incomoda. Oh, yeah. Mañana dime tú si alguien te incomoda. Yo mataría por ti. Yo moriría por ti a cualquier hora. No, no. No, yo ya sé que es sincero. No sé que soy un respachero. Y eso no significa que a ti no te quiero. Y, que a ti no te quiero. Ey, mañana avísame si acaso te demoras, no estaré esperando hasta la misma hora, en el colegio donde pueda estar sola, te quiero hacer con mi abuela, besos y ya te jodas. Mañana dime tú si es quien te incomoda, mañana dime tú si es quien te incomoda, yo mataría por ti. Que moriría por ti a cualquier hora. Tú mismo, sí mismo, tú mismo, yo somos nosotros mismos, es el guau, los lobos. Yeah, 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 what's up, liga, yeah, a los don, 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 yeah, a los don, 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 No, 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 loco no se va a riso, yeah. Bye, nigga, boom. Bye, nigga, boom. Bye, nigga. Bye, nigga. Bye, nigga. Bye, nigga. Bye, nigga. Bye, nigga. Gracias por ver el video